Estaba pensando si hacerte una pregunta, que si quieres la contestas y si quieres no la contestes. Tengo la sensación de que tú estás en un proceso en el que ya solo vas a hacer lo que te apetezca y a lo mejor no te pones más un traje de gitana. Ah, no, que bueno, ¿por qué? Sí. Hombre, yo confío en que van a volver las ferias y esas cosas, pero no sé. Hay que escuchar a tu interior. Yo me llevo mucho tiempo conectando conmigo últimamente. Todas las noches he dedicado un ratito a conectar conmigo. Y resulta que me he encontrado bien. Y lo que yo quiero hacer, si lo voy a hacer con todo el amor del mundo y con el alma, seguro que a ti, a ti, a ti, al otro les va a llegar.